Un gran éxito comenzó la gira de Kavai JNS por Estados Unidos, donde el pop, coreografías y llamativos vestuarios lograron enloquecer a todos los presentes en sus primeros conciertos. Aunque en el primer show el gran ausente fue André, Apio Quijano, Federica, Daniela, René, Sergio, Angie, Melisa, Regina y Carla transportaron a sus seguidores a la década de los 90. Gracias a sus éxitos como Pepe, La Ilusión del Primer Amor, Te Necesito y La Calle de la Sirena. Ambas agrupaciones hicieron números juntos y en solitario, pero fue en California donde María José, ex integrante de Kavai, enloqueció al público cuando apareció en el escenario. Kavai JNS, quienes comparten su emoción por este tour en sus redes sociales constantemente, seguirán presentándose por las principales ciudades de Estados Unidos, cuya gira esperan llegue pronto a México. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.